Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos al mes de diciembre, el último mes de este año 2022. Realmente es increíble que cuando uno es adulto que el tiempo se pasa así de rápido. Apenas estábamos en enero o en, no sé, en marzo, en abril y ya estamos en diciembre. Se nos acaba el año, pero no se nos acaban las clases de lituano. Así que bienvenidos a otra clase de lituano. El día de hoy vamos a aprender los números desde el 61 hasta 70. Así los invito a ver los videos anteriores de números, obviamente. Y pues si les gustaría aprender un poquito más, quédense a ver este video. Y bueno, antes que nada les pido disculpas por cualquier ruido que puedan escuchar. Bueno, yo vivo en una ciudad y obviamente hay ruidos. Y por ejemplo, el día de hoy un vecino, pues a un vecino se le dio por escuchar música. Así que no sé qué tan fuerte la escuchen. Yo sí la escucho. Y espero no tener problemas por derechos de autor o algo así aquí en YouTube. Porque pues no se trata de tener problemas, obviamente. Y como les acabo de decir, hoy vamos a aprender los números del 61 hasta 70. Así es como voy subiendo yo los videos. Los voy grabando. Me parece como más cómodo. No tan de golpe de 1 a 100, por ejemplo. Y bueno, el primer número es el 61. Si quieren aprender cómo es el número 60, pues vayan al video anterior o los números anteriores, obviamente. Y el lituano tiene dos formas. Es decir, la masculina y la femenina. En español pasa lo mismo. Es 61 algo, digamos así. O 61. Y 60 y una. En lituano también el número uno. Básicamente cambia de forma, de terminación, digamos así. Y bueno, entonces en masculino sería y en femenino No sé, 62 casas, por ejemplo. Entonces en lituano sería en femenino, digamos así. Si fuera algo en femenino. Bueno, 62 mujeres o niñas, por ejemplo, porque casas es en masculino en lituano. Entonces, pero bueno, todo lo van a estar viendo en la pantalla como siempre. Vamos con el número 62. Ahí sí hay diferencia entre el español y el lituano. En lituano seguimos con dos formas. La masculina y la femenina. En español es más fácil para quien aprende, está aprendiendo el español porque nomás tienen el número 62 y no hay otra versión, digamos, de él. Entonces en masculino en lituano sería y en femenino seguimos con el número 63. En lituano ahora sí que pues es un poquito más fácil en este caso, ya que tenemos también solamente una forma al igual que en español. Es decir, van a tener que aprender un poquito menos, no van a tener que pensar en las terminaciones. Y 63 en lituano es Luego sigue el número 64. Ese sí tiene dos formas. La masculina y la femenina. En español no pasa. Así que para quienes aprenden el español, como yo, pues fue más fácil, ¿no? En masculino el lituano 64 es Y en femenino Pasamos pues más o menos a la mitad. Ya estamos, digamos así. Pasamos al número 65. Como pueden ver, los números se los voy pronunciando pues más o menos despacio para que me, pues me puedan escuchar, digamos así. O sea, escuchar cada letra o sonido, digamos, que estoy pronunciando. Obviamente, si escuchan a un lituano hablar y decir los números, pues no se los va a decir tan despacito, digamos así. Lo mismo pasa obviamente con los hispanohablantes, anglohablantes del idioma que sea, ¿no? Porque hablamos normalmente pues más o menos rápido. Entonces, el número 65 en español tiene solamente una forma. En lituano tiene de nuevo dos formas. La masculina sería Pasamos al siguiente número que es el número 66. De nuevo, en lituano tenemos dos formas. En español solamente una. En masculino es Y en femenino En este caso hay muchos sonidos. Es la letra Que luego hace que la gente piense que hablamos polaco. Pues no, no es polaco. Es lituano, digamos así. Pero bueno, todo lo estarán viendo escrito en la pantalla. Tanto para que sepan cómo se escribe y también para que vean que en lituano son dos palabras. Y en español en algunos casos es una palabra. En otros casos son dos palabras. Por ejemplo, 22 es una palabra. En lituano pues no. Pero 62 en español. Pero el sí son dos palabras y en lituano también. Pasamos al número 67 que también tiene dos formas. Y en masculino sería Ya básicamente estamos terminando. Falta muy poquito. El número 68 al igual que el anterior o los dos anteriores tiene dos formas. La masculina es También hay bastantes Pero sigue siendo el idioma lituano. El penúltimo número de la clase del día de hoy es el número 69. En lituano de nuevo tiene dos formas. En español tiene solamente una. En masculino es Y bueno, terminamos este video con el número 70. Que empieza, digamos, o abre la puerta hacia el siguiente video. Que lo verán más o menos aproximadamente dentro de un mes. Porque una vez al mes trató de subirles a clases de lituano. De lo que sea, digamos así. En ese caso de números. Y el número 70 en lituano es Septines de Aschint. Septines de Aschint. Y tiene solamente una forma. Es decir, no importa si después va una palabra en femenino o en masculino. Por ejemplo, 70 hombres o 70 mujeres. La palabra no cambia. Y siempre va a ser Septines de Aschint. Y bueno, hasta aquí este videito de otra clase de lituano. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. O que les sirva para cuando estén aprendiendo justo estos numeritos. O si los están aprendiendo obviamente el día de hoy. Me alegra mucho cuando me dejan comentarios de que mis videos les ayudan. Les sacan de alguna duda, digamos así. O les ayudan a aprender ciertas palabras, ciertas cosas relacionadas con mi idioma o con mi cultura, mi país. Todo eso me alegra muchísimo, obviamente. Y nada, si este video les gustó, por favor denle me gusta. Suscríbanse a este, a su canal. Compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi lengua materna, el lituano. O estén buscando, digamos que clases de lituano. Posiblemente les sirva este video, les sea de gran ayuda. Y comenten alguna duda o pregunta que tengan debajo de este video. Les mando muchos besos y abrazos. Me cuido mucho. Y nos vemos en el próximo video. Que no sé cuántos videos subiré este diciembre. Ya lo veremos, pero bueno, nos veremos en el próximo video. Bye.